Ubicada en el litoral sur ecuatoriano, Guayaquil es la ciudad más poblada de nuestro país. Un importante centro de comercio con influencia en toda la región y un perfil inconfundible, definido por su espectacular golfo, el más grande del océano pacífico en Sudamérica. El Golfo de Guayaquil, tesoro natural de todos los ecuatorianos, es el protagonista de uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno nacional, Turismo en el Golfo, una novedosa iniciativa que pone la tradición fluvial del Guayas al servicio del desarrollo turístico. La aventura empieza en el malecón Simón Bolívar, de aquí partimos para llegar al Parque Histórico de Guayaquil. A bordo de una embarcación, Turismo en el Golfo nos brinda una panorámica totalmente desconocida de la ciudad y sus alrededores, permitiéndonos descubrir los secretos de este territorio desde su principal arteria, el río. El Parque Histórico, un viaje en el tiempo por la edad de oro de la ciudad, que nos invita a pasear entre la arquitectura de los siglos XIX y XX, al tiempo que nos fundimos con un hermoso paraje natural. Cada una de las tres veces que he estado aquí en Guayaquil, hemos visto cómo esta ciudad está mejorando, pero esta vez ha sido la mejor de todas porque la infraestructura y todo lo demás funciona de maravilla. Del Parque Histórico, la navegación nos conduce a la estación del ferrocarril de Durán, icono del sueño iniciado en 1872 para conectar por tren la costa y la sierra ecuatorianas, y que culminó en 1908 en Quito, bajo la presidencia del general Eloy Alfaro. Desde la estación de Durán, la siguiente parada es la isla Santay, proyecto emblemático de la revolución ciudadana, que desarrolló un modelo de gestión sostenible para que visitantes y moradores pudiéramos gozar de este pulmón único de la geografía ecuatoriana. Es un turismo autosustentable, rentable para las personas que trabajan dentro del turismo. Ha cambiado totalmente Santay. Ahorita es bien conocida turísticamente. Con este recorrido inicial, inaugurado el 25 de julio de 2015, Turismo en el Golfo nos ofrece una experiencia exclusiva basada en la memoria histórica para contribuir al desarrollo presente y futuro del puerto fluvial más importante del Ecuador. Ecuador, potencia turística.